Allá en aquella región, que se pierden las montañas Hay un pueblito chiquito, que por las noches se baña Con rayos de luna llena, y con estrellas se enjuaga Allá aprendí a caminar, para enfrentarme al destino Le he dado vueltas al mundo, llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables, que me grabé desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te portes, te tratas Mariachis, filo y canciones Porque la vida se acaba Y a esta tierra querida Le voy a dar serenata Para dejarles mi vida Bajo esa luna de plata Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te portes, te trata Cuando pasó en silencio Cuando pasó Hidalgo, Texas Era muy de madrugada Cuando pasó por Lencino La inmigración La inmigración ya no estaba De coca y de hierba mala La cajuela iba cargada Pasó Falcurria y Rivera En su carro sin cesar Y en el pueblito del grito Ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco Para la carga entregar Iba llegando a palacio Cuando un carro lo alcanzaba Era el sheriff del condado Y en el alto Y en el alto le marcaba Con la sirena llorando Le indicó que se parara Cuando el sheriff se bajó Le dijo en tono Le dijo en tono muy tosco De la cajuela Te la voy a revisar Y no intentes nada malo Porque te puede pesar Sé que llevas contrabando Sé que llevas contrabando Y a quien lo vas a entregar Sonaron cinco balazos El sheriff fue asesinado Solo quedó la patrulla Con la sirena llorando Y Juan llegó a Hughes con Texas A entregar el contrabando Música ¿Qué fue nuestro amor? ¿Qué fue nuestro amor? Sin una ilusión Sin un desengaño ¿Qué más pudo ser? Sin un rayo de luz De color extraño Te voy a decir Qué cosa es vivir Cómo es el destino Música Verás que al final Me das la razón Y volverás conmigo Música La vida es Nacer y llorar Después crecer Y luego amar Besar, pecar, odiar y mentir Música Eso es vivir en el mundo Eso es vivir en el mundo Eso es vivir en el mundo Para después morir Música 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 La vida es Nacer y llorar Después crecer Y luego amar Besar, pecar, odiar y mentir Eso es vivir en el mundo 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 Para después morir Música 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 Voy a cantar un corrido que le compuse a un amigo Llamado Román Padilla, del aguacate nacido Era un hombre michoacano, de dinero y decidido Se enamoró de una dama, por desgracia era casada Su esposo era Juan Hernández, el otro apellido Posadas Ella era María Reséndez, mujer bonita y honrada Siempre le hablaba de amores, cada vez que la encontraba Ella era una fiel esposa, solo esto le contestaba Román ya no me molestes, tú sabes que soy casada O el año 77, 5 de enero corría Román andaba tomando y entre sus copas decía Por la buena o por la mala, María tendrá que ser mía Se la encontró con su esposo, un compadre y dos puñados Le dispararon a un tiempo, todos a fuego cerrado Pero le ayudó la suerte, dejó a los cuatro tirados Luego salió un viejecito, el padre de los Hernández Se tiraron con padilla, los dos con ansias muy grandes Cayendo Román en tierra, revolcándose en la sangre Lloraba desesperada, junto a su esposo María Y Román agonizando, en sus ansias la veía Le dio un tiro por la cara, no te quedes vida mía Ya me voy a despedir Ya les canté mi corrido Cinco hombres y una mujer Los seis quedaron tendidos Y el padre de los Hernández También quedó malherido Música Yo sé bien que no puedo vivir Si de plano me niegas tu cariño Por favor ya no me hagas sufrir Ni me pongas tan grande castigo Música Ayer tarde que fui pa' tu casa Música Me dijiste que tú me querías Música Que por nada ni nadie del mundo Música Música Nuestro nombre de amor rompería Música Hoy me dices que sí, trigueñita Música Pero luego me dices que no Música No comprendo tu amor, chiquitita Moriré Moriré si me niegas tu amor Música Yo te juro mujer que te quiero Música Música Te aseguro mujer que te adoro Música Mi cariño para ti es sincero Música Música Te prometo que no te abandono Música Música Pues ya vente conmigo mi vida Música Música Ya no me hagas tanto padecer Música Música No comprendes que dejas herida Música Música Para cantar el corrido Pido permiso primero Música Es la historia de un amigo De ahí de nuevo Laredo Música Música Guillermo García es el nombre Por muchos ya conocido Música En Houston, Texas pasea Con mexicanos y gringos Música Música Por los años del setenta Lo deben de recordar Música Comenzó pasando gente De Guerrero y Michoacán Música Junto con Antonio Huerta Junto con Antonio Huerta Inseparables amigos Música Pasaban el contrabando A los Estados Unidos Música Cuando se sale a pasear Cuando se sale a pasear Con toditos sus amigos Música Música Él a ninguno distingue Por todos es muy querido Música Por las fronteras del norte Es amigo de la ley Música En Tijuana hay Ciudad Juárez Y allí en Laredo también Música Ya con esta me despido Ya va terminando el día Música Así termina el corrido De Antonio y Memo García Música Te llevaste Lo mejor que yo tenía Acabaste Con toda mi juventud Con toda mi juventud Música Me dejaste Solo y triste En esta vida Música Como lo hacen Muchas gentes Como tú Música Música Si has pensado Que he caído En la tristeza Música Te aseguro Que me voy a levantar Música Música Y con solo Y con solo Sacudirme la cabeza Música De mi mente Yo te tengo que borrar Música Música Con el tiempo Las heridas Van sanando Música Música Y la mía Sé muy bien Que sanará Música Porque todo En este mundo Va cambiando Música Y otros brazos Me tendrán Que consolar Cuando sepas Que ya tengo Otro cariño Música Música No me busques Porque muy tarde será Música No te vuelvas A cruzar Por mi camino Música Mejor deja Nuestras vidas Como están Música Música Con el tiempo Música Las heridas Van sanando Música Y la mía Sé muy bien Que sanará Música Porque todo En este mundo Va cambiando Música Música Y otros brazos Me tendrán Que consolar Música 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 Que te quise mucho Música Música Que mi cariño No supiste Amar Música Te pedí mi vida Sin pedirte Sin pedirte nada Música Música Solo me engañabas Me hiciste llorar Música 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 Muy ilusionado Estaba yo Contigo Música Como fui tan ciego Para no entender Música Música Era una aventura Lo que tú Buscabas Música Música Yo por confiado Le fui a caer Música 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 Grandes sufrimientos Dejaste a mi vida Música Música Este cruel despecho No lo he de borrar Música Música Después de todo Te sigo amando Música 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 Que era una aventura Lo que tú buscabas Música 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 Yo por confiado me voy a caer Voy a cantarle la historia, la historia de dos hermanos Uno es el mentado Chito y el otro Cervando Cano Ellos son muy conocidos por toditas las fronteras En los Estados Unidos y en su república entera Chito ha sido muy valiente y a todos les demos Con un balazo en la espalda y todavía contestó Cervando es muy importante y se merece el honor En Reino Sata, Maulipas y en Monterrey, Nuevo León Chito y Cervando son hombres, son amigos de verdad Promueven a los artistas de fama internacional Varios están en la cumbre y son muy famosos ya Gracias a Cervando Cano, no lo vayan a olvidar Así termina la historia, la historia de dos hermanos Uno es el famoso Chito y el otro Cervando Cano Voy a cantarles la historia, la historia de dos norteños De dos artistas famosos que se llaman los doleños En los años del 50 comenzaron a grabar Y así lograron la fama a nivel muy nacional En los años del 60 tuvieron mucho trabajo Al grabar canción mixteca y también seis pies abajo En Reino Sata y en Río Bravo se cumplieron sus ensueños El gobierno los llamó campeonísimos doleños El gobierno los llamó campeonísimos doleños No se olviden mis amigos se los voy a relatar Ramiro es de los ramones Mario Montes etc Ya con esta me despido, estas son las novedades Deseándole a los doleños miles de felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Que sean dichosos toda la vida Música Era Lazaro Quintero, el barrilero del pueblo Música Él con su mula estiraba un carretoncito viejo Era un amigo del alma Un día le dio un mal consejo Música ¿Cuánto te puedes ganar por un barrilito de agua? Música Si lo supieras usar Te sobraría la lana Métete al contrabando Llénalo de hierba mala Música Qué buena idea me has dado Música Hasta de polvo lo lleno Música Y lo he de cruzar a nado Hasta la orilla lo llevo Al río grande apamado No voy a tenerle miedo Música Cargaba su barrilito Su mula se lo estiraba Música Al río se dirigía Al río se dirigía De arriba se encaramaba La mula paso a pasito Muy bien lo disimulaba Música Todo se encontraba en calma Al otro lado del río Música Solo un amigo del alma Llamado José Darío Ahí esperaba la carga Aunque hiciera mucho frío Música Los rintes y judiciales Música Fueron los que lo mataron Música Allá entre los matorrales Lo tenían muy bien clavado Aquel amigo del alma Fue quien lo había traicionado Música Le ando siguiendo los pasos A la mujer que más quiero Música Aunque me den de balazos Les juro que me la llevo Quiero tenerla en mis brazos Quiero ser su compañero Música Tus padres y tus hermanos No me pueden ver a mí Música Eso me importa muy poco Yo a la que quiero es a ti Dame tus brazos preciosa Para marcharnos de aquí Música Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Las veredas quitarán Pero mi cariño cuando Me de llevar esa joven Aunque se queden llorando Música Ay si de veras me quieres Muy pronto te he de bajar Música Música Las estrellas y la luna Pa que no haya que dudar Quiero tenerte a mi lado Y poderte acariciar Música Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Las veredas quitarán Pero mi cariño Pero mi cariño cuando Me de llevar esa joven Aunque se queden llorando Música Música A que bien me parece la vida Porque en ella se puede gozar Aunque tengo por ahí Aunque tengo por ahí mis pesares Muy bien puedo ponerme a cantar El rosal de mi vida florece El rosal de mi vida floreo Y palabra de honor que parece Que todito en mi vida Que todito en mi vida cambió Música Música Ahora que tengo un amor No me importa ver la muerte Peleando por ese amor Que dejó mi mala suerte Aunque les perseveran Si lo sabré merecer Si ella me dio su cariño Porque no he de darle Todo mi querer Música Hoy que tuve la dicha de verme En tus ojos En tus ojos de lindo mirar Me figuro y pienso que nunca De mi vida te habrías de apartar Es por eso que paso la vida Recordando las horas Recordando las horas de ayer Y pidiendo y rogándole al cielo De que nunca me olvides mujer Música Ahora que tengo un amor No me importa No me importa ver la muerte Peleando por ese amor Que dejó mi mala suerte Aunque les perseveran Si lo sabré merecer Si ella me dio su cariño Porque no he de darle Todo mi querer Música Ya tengo tres lacoles Si acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores me esperan Cada año nunca me fallan Música Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis platillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta Aunque sea frío Música Ya tengo tres lacoles No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarlas Ya vamos a desfijarlas Música Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Música Le doy gracias a Diosito Por el ángel de la guarda Les hablaría a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero Si me dejan cosecharla Música El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras Y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla